A toda la información, porque miren, reunión con exalcaldes y funcionarios actuales del Partido de Acción Nacional, el diputado federal por el tercer distrito, Gustavo Sánchez Vázquez, informó que presentará su renuncia de dicho cargo para buscar una candidatura a la presidencia municipal en las próximas elecciones de la localidad. Señaló como fecha tentativa para separarse de su puesto la sesión ordinaria del Congreso local el 11 de febrero. Agregó también que es importante abatir el 70% de abstencionismo que se registró en las pasadas votaciones con proyectos que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas entre los ciudadanos. Y la primera etapa, por supuesto, es esta que estamos iniciando. Estaré presentando en días próximos mi solicitud al Congreso del Estado para separarme del encargo que honrosamente he tenido durante 28 meses. Y quiero dejarlo muy claro, no voy a pedir una licencia temporal. Es definitiva mi separación del encargo. ¡Vamos en serio!